La Policía Ambiental adelanta proceso de formación en la defensa del medio ambiente con jóvenes estudiantes de la ciudad. Así lo ha dado a conocer este informado de la institución policiva. Este grupo juvenil, primero pues se convocan estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Aceptaron o acudieron a llamados instituciones como el Instituto Técnico de Comercio, el Colegio del Castillo, Real de Mares, donde se busca con los estudiantes que están realizando, van a realizar su servicio social, capacitarlos sobre los diferentes temas relacionados con el medio ambiente. Conformado el grupo de jóvenes defensores del medio ambiente hay prevista ahora nuevas actividades. Bueno, luego de conformado el grupo se va a llevar una etapa de capacitación, donde se van a capacitar en los ya los temas antes mencionados, lo que tiene que ver con fauna y flora, el ecosistema, los residuos, cómo se separan, qué normatividad rige al respecto. El mismo Código Nacional de Policía que tiene unos artículos muy específicos sobre lo que tiene que ver también con la tenencia de razas de perros potencialmente peligrosos. El uniformado dijo que este tipo de procesos cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio. ¡Gracias!